¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estarías tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con tu billetera Estarías comprando pan en otra tienda? No es mi asunto lo que tú hagas por la calle A mí me gustan malas Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras, yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Mi mala Si los celos o la rabia contaminan Nos bañamos con jabón y se nos quita No es invento, no es invento, no es invento, ni secreto, ni mentira Que los dos comemos de otra cucharita Nos me asunto lo que tú hagas por la calle A mí me gustan malas Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti Pero no tenemos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Contigo, mi mala